Ángel, yo, diamante, yo, con esta cara de diablo me gané un ángel, un ángel, yo. Ella me pidió un anillo pa' casarse, pa' casarse, yo. Yo le di un pinky y él apunta un diamante, diamante, yo. Me dio su alma y lo firmó con sangre, yo, yo, salgo pa' la calle, está brillando mi dos robos, yo. Salgo pa' la calle con el ángel y el día, flow, flow, cambio todo mi flyer, por vos puro loco, yo. Ve que to' mis detalles brillan como yo, oro, todo fortuna. Toma más, quiere más, fuma, suma más, suma más, suma. Mete presión, asúmala, asume el mal, asúpera con su verdad. Acá todo se va a lograr de un modo individual, cielo y el infierno tan real, pero de acá no me va a sacar ni tu cara angelical. Cuando todos la ven pasar, round, round, quedan locos. Cuando, cuando, a la cima del plan, dónde están, quedan pocos. Cuando, loco, la ven pasar, round, 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 round. Cuando, loco, la ven pasar, round, round, round. Ya, potente, todo lo puede, todo lo puede, afuera llueve, afuera. Con esta cara de diablo, me gané un ángel. Ella me pidió una niña pa' casarse, yo le di un pinky y en la punta un diamante. Me dio su alma y lo firmó con sangre. Bueno, guacho, quiero agradecerle a los pibes de Estado Music, de verdad, miren la locura visual que se partieron, guacho. Y eso es Argentina, y la idea es llevarlo a todas partes de acá, al rincón de Argentina, así que un llagón enorme a los pibes de tres estados. Oh, para hacerte más sincero conmigo, de esos otros cuerpos, aunque estén prohibidos, ni la mentira, ni la verdad, es un alivio. Oh, para hacerte más sincero conmigo, de esos otros cuerpos, aunque estén prohibidos, ni la mentira, ni la verdad, es un alivio. No es tarde para amarte, no darte al olvido, es solo ser fuego, lupa, derretir el frío, perdón, tengo que concentrarme en hacer lo mío. Soy lo que prometo, lo que amo, lo que vivo, ahora entiendes lo que digo. Vivo diciéndote que no hay más fuerte caída que tu vacío. Entre que quiero volver a apostar, quiero volver corriendo a mi desafío. Por el amor al otro, minimizándolo, solo llevándolo, para perderlo todo. En el medio del camino, de ese rastro por si nos arrepentimos. Para hacerte más sincero conmigo, de esos otros cuerpos, aunque estén prohibidos, ni la mentira, ni la verdad, es un alivio. Para hacerte más sincero conmigo, de esos otros cuerpos, aunque estén prohibidos, ni la mentira, ni la verdad, es un alivio. El amor sin aventura, no es amor, es locura. Y no de la sana, a lo que más ganas, a lo que menos dudan, dejando para mañana afuera mis dudas. Somos como el sol y la luna, la música y la fría, no se oscura. No puedo salvarte, estoy creando mi propia cura. Para hacerte más sincero conmigo, de esos otros cuerpos, aunque estén prohibidos, ni la mentira, ni la verdad, es un alivio. Para hacerte más sincero conmigo, de esos otros cuerpos, aunque estén prohibidos, ni la mentira, ni la verdad, es un alivio. Bueno, guacho, y ahora quiero invitar a mi hermanito Tigas, guacho, que nos partimos un tema que se llama Viernes, y lo quiero invitar acá, guacho, corta. Guacho, muchas gracias a Middle y a los pibes de Estado Music por invitar, amigo, la mejor, guacho. Yo, 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 sínica y mística, significa demasiado mi lídica, ahora triplica la estadística, ahora mi trip y mi química. Mejoro solo mi química y mi rítmica, críticas caracterizan a mí a mi clica, mi clica se automática. Se equipan los tipos, trafican, las balas salpican, las malas te grandan, te achican, lo sabe la calle, lo sabe la ley, estamos dejando sin juego a los players. No jueguen aunque te pongan re, se fallan y vida en la rev, no tienen fe, ya, ah. Tengo un porqué, solo confié, meteto en ella. Brilla mi chen, brilla mi güey, brilla mi güey, ya. Wow-oh-oh-oh, wow-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Máximo dijito que éramos con to' me blo, yo, 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 vencimos eliminmos pedimos y se nos cumplió. Yo, 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 wow-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Mami, nos vemos el viernes, tengo unas flores pa' verte Agoto lo que se puede, aunque siempre quiero más Tranqui que yo sé moverme, sé que ella tiene poderes Los usa, cura mis males, mami, siempre quiero más Ella tiene ese toque, cuando la busco me pega rebote Me saca la angustia, me saca de todo Me saca lo malo, me saca y me ahogo, siempre me ahogo Dentro de su madre no sé lo que tomo, yeah Termino bailando, siempre os antojo, yeah En anonimo estoy con los ojos rojos, yeah Siempre lo tengo buscándome flojo, flojo Ya no estamos críticos, antídoto anímico Veneno adicto, resultado, todo lumínico Los tipos de mi equipo desafían lo lógico, básico, no hacen los tipos Rompo los rankings, me rompo la Nike, rompo los type, beat mínimo Hay quienes pierden la Matrix, esto no es fácil Esto fue amor por los químicos, químicos Cínica y mística, significa demasiado mi lírica Ya triplica la estatística, ahora mi trip y mi química Mejoro solo mi ki y mi rítmica Críticas caracterizan a mí, a mi clica Mi clica se automática, se equipan los tipos, trafican Las balas salpican, las malas taclanan, las chicas Y nos vemos el viernes, tengo unas flores pa' verte Agoto lo que se puede, aunque siempre quiero más Tranqui que yo sé moverme, sé que ella tiene poderes Los usa, cura mis males, mami siempre quiero más Tranqui, nos vemos el viernes Tranqui, nos vemos el viernes Quiere la pócima, pócima y yo Quiere la pócima, pócima, quiere una dócima, quiere la pócima Después de las doce me pide más pose, más pose, más pose Me dice porfa una dosima, dosima Dominar toda mi monía anónima, sólida rítmica, mi óptica Contar mi historia, mi gloria más óptima Estamos equipando hipócritas, vamos a conquistar todo el imperio De mi cuarto al salón de la fama, sin drama, ni nada, ni medios Sin peroza, piro a lo cero, abandono mis miedos y cumplo mis sueños Tengo mi premio, tengo mi premio Que tiene que ir bien, es pura el beneficio Usted se mantiene desde el principio Sabe que quiere hacerlo sin vicio Deja que suceda su veredicto Deja que suba otras veces este adicto Deja su ego por ese egoísmo Abóndanos el miedo cuando soy yo mismo Ahora más solo por seguirme el ritmo Estoy ganando y cayendo a mi limbo Me ve juzgando mi oficio, haciendo trif en mi sitio No veo el beef, me veo limpio Disparteando a los Sex Pistols Esto no lo había visto, antes de Cristo Me siento listo, listo, listo Más caché, más flashé Más caché, más que ayer Tengo a mi hermano de manager Estamos calando pirámides Más caché, más flashé Más caché, más que ayer Camina por lo que imagines Es mejor que vos te animes Es mejor que vivirlo en imágenes Es peor que solo maquinen ¿Quién es más que quién? No tienen caché por más que la maquillen Vienen los billes, las bichas Y eso que sale de atrás también Ahora me miro y me va también Ya, 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 ya Tenemos el plan de no abandonar Sufrimos y suprimos, la hicimos pasar Acá se va a quedar solo el que aguanta Es crucial cruzar el portal Es tratar de escapar de la trampa Ya no me afectan los pecas del trap Que todo es bien por delante Pero festejan tu mal por detrás No es una santa, ni Satanás Tengo síntomas de querer, mucho más Una bardicula de mi musical Son mi película y mi material No me salga nadie Ya estoy en mi baile Dejando a mil todo por mi tal Ya, tan, tan como en tan Ya, esto es querer reventar Ya, más caché, más flashé Más caché, más que ayer Tengo a mi hermano de manager Yo, 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 yo Estamos calando pirámide Yo, 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 yo Yo, 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 yo Gracias.